Y que platicante que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque volvemos a ver TikTok de Coloridas, TikTok de Yolaventuras Y vamos a ver sobre todo un TikTok que me habéis dicho que reaccione porque puede ser Yoloriana real O sea, es que Yolo empuja a Mariana con talabre e intenta besarla Perdón, es que tengo tos, ya sabéis que hay virus sueltos y toso Vamos a ver este vídeo Gente, no me miréis así, vamos a ver este vídeo Ay, el amor Por cierto, el vídeo original está en la descripción y si no te has suscrito, suscríbete ¿No? O sea, venga, dale al botoncito Si tu chico hace esto contigo, es el indicado No, no Go Go Que feo en inglés ¡Suscríbete! 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 Yo quejándome porque soy sola No digo nada y digo todo No mames, que asco Chicas, ya tuve mi primer beso No, ¿con quién? Con Ángel ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cuando mi chico me molesta Qué bonitos son, ¿no? ¡Viva los novios! ¡Viva! ¿Y tu disfraz? Ya estoy disfrazada ¿De qué? De mamacita rica Hoy decidí cocinarme rico Vale, pero que es un TikTok como cocina Lo peor es lavar los platos A dormir Dicen que se relaja tu cara Y expresa realmente lo que siente Vale, pues todo. muchos de ustedes saben que yo tengo tiempo utilizando estas gomitas para fortalecer mi pelo, cabello, uñas y mantenerme súper linda pero también me sirve como para cuando tengo antojos de comer dulcecito me como mis dos gomitas diarias y siento que se me pasa el antojo de comer algo dulce porque tengo que ser sabrosa entonces mi mujer no es tóxica si me regañas porque yo la cago mucho y que más y porque el agua enojar si me regañas porque me quiere chicas pueden venir es algo importante urgente por favor ayuda rápido rápido qué pasó baby siéntate sony es importante razón es por las cuales te deberías de sentar en mi cara razón número uno me fascina razón número dos me encanta razón número tres tú me encantas razón número cuatro me encantas tú y tus nalgas razón sony qué probabilidades de que le deje un beso en el cuello a javi un dos tres uno dijo dos dijo dos dijo dos dale dale porque dijiste dos dale sony me vas a gastar el tiktok me vas a gastar el tiktok no hay de que hagas un striptease uno dos tres dos que lo haga chaqueta chaqueta no no mía mía qué probabilidad hay de que me des un beso en la boca uno dos tres tres vamos vamos pero que está pasando que se llama guichela porque a la corta la cosa pero siéntate pues venga si ay mamita primero que todo eso muere mala segundo ya fue mía y tercero le gusta es como a ratón levanta las cejas sonríe deja de sonreír esa es tu cara de modelo bueno gente espero que os ha gustado este vídeo que lo veis con un pedazo de like si es así pues traeré más tiktok de coloridas y yoloriana y ni lila la lila y polinielo no 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 me voy suscríbete 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 si te has reído aunque sea un poquito dale a like este vídeo mola más pero el próximo ya verá pero nosotros siempre disfrutamos suscríbete suscríbete